Estoy muerto, no doy más No sabe cómo nos están dando en el trabajo Uff, yo todavía no termino de corregir esto y ya tengo que salir para el cole La diferencia entre la dieta de febrero y de marzo Es alrededor de 16 mil pesos Lo que es más o igual que lo que cobra un docente que recién se inicia Es realmente brutal y escandaloso La verdad que tiene razón, ¿no? Y sí, mirá cómo se suben el sueldo estos tipos y nosotros no llegamos a fin de mes Los funcionarios viven como empresarios Muy alejados de cómo vivimos los trabajadores Proponemos que todo diputado cobre como una maestra Como lo hago yo en la legislatura ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video